Yo soy CF, mami Fua mi amor, me gusta como combina tu remera con tu pantalón Yo tan vándalo, que escándalo Vámonos, un perreo hasta el piso como pa'l tiempo de Calderón Un perreo hasta el piso como pa'l tiempo de Calderón Vámonos, que escándalo, yo tan vándalo Me gusta como combina tu remera con tu pantalón Fua mi amor, todos saben lo que pasa cuando yo me acelero Mi casaca que flamea, ando magia en el posero Que quedan de la cara cuando yo le gambeteo El fuego en los controles y sin control en mi chateo Con los chantas en la chata me está echando un returreo Se le cae la película si yo le bajo el dedo Como yo nadie le metí saben que no fantameo y me redan También me dan los hechos pero en cana no voy más Y ahora puedo respirar Miré pa' los costados y dije tengo que ganar Y es que tengo que ganar Si no tengo competencia y cada vez que les compito ni me tengo que forzar El problema es un problema realmente si te empiezas a importar ¿Y a mí qué me va a frenar? Si pa'l único que freno es pa' cantar y almorzar A mí no me va jamás A mí no me va jamás Fua mi amor, me gusta como combina tu remera con tu pantalón Yo tan vándalo, que escándalo Vámonos, un perreo hasta el piso como pa'l tiempo de Calderón Un perreo hasta el piso como pa'l tiempo de Calderón Vámonos, que escándalo, yo tan vándalo Me gusta como combina tu remera con tu pantalón Fua mi amor Siempre, siempre, nunca, nunca Hagan caso Pa' la rocha de eso y pa' los giles rafagazo Atentamente La banda de los millones Fua Q Fua Re 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 Siete, dos, tres DJ Luciano Andilé El capo del Comodoro Rivadavia S.T.J. aquí en el beat El niño prodigio Martín S.T.J. Martín S.T.J. Martín S.T.J. Martín S.T.J. Martín S.T.J. Martín S.T.J.